Música Bueno, pues estamos en el tercer día ya del Mobile No ha habido grandes novedades, no ha habido la verdad es que muchas cosas No ha habido grandes presentaciones más allá del Realme GT3 Pero sí que tenemos algunas cosas que os podemos contar La verdad es que yo me esperaba algo más Pero bueno, la tendencia del Mobile es bastante plana En los últimos años no hay grandes lanzamientos Así que lo que voy a hacer es contestar las preguntas que me estáis haciendo por Instagram Son las 11 y media de la mañana, acabo de poner una historia Voy a contestar ya las que me hicisteis el otro día Las que hicisteis durante estos días Os he puesto una pregunta cada día en Instagram Os dejo por aquí la cuenta para que la sigáis Y vamos a empezar Estoy por los laterales y por los paseos laterales donde hay mucha menos gente Mucho menos ruido, la luz no es muy buena Pero lo cierto es que si quiero que me oigáis y quiero grabar Es un poco el único camino Vamos a empezar El otro día me preguntasteis ¿Qué tipo de zoom óptico y digital el nuevo Vivo X80 Pro? Mientras no se presenta el producto oficialmente Yo ya hace tiempo que no miro filtraciones Sobre todo para no tener ya esa pre-idea Cuando me va a llegar un producto o cuando va a pasar algo Por ahora no se sabe nada Sabemos que Vivo no es y muchísimo menos el rey a nivel de teleobjetivo Por lo menos no lo parece Así que no sabemos nada El digital podrá llegar casi hasta donde quieran El tema es la calidad El óptico veremos Pero yo no he probado el producto No he visto nada No tenemos ningún tipo de información Así que por ahora poco os puedo decir Diego Castillejo me pregunta ¿Sabes si es peligroso cambiar la CSC en un dispositivo de gama alta? A ver, es peligroso en cualquier dispositivo Porque si está en garantía puedes tener problemas Ahí ya tú mismo lo sabes No se te estropea en cualquier momento Y tiene un CSC que no corresponde La empresa te puede decir Oye, ¿qué has hecho aquí? Yo no lo haría Hoy en día hay muy pocos dispositivos que valga la pena cambiarlo Para tener ventaja respecto a lo que tienes con un dispositivo normal Juanes me pregunta Mi 11 Elite 5G Este 2023 ¿qué tal en cámaras? A ver, ya no era un dispositivo que a mí me encantara Ya lo dije varias veces Así que diría que en el 2023 en cámaras se queda un poquito flojo ¿Esperas que haya más de lo mismo el año que el año pasado? Alguna cosa interesante Más de lo mismo La verdad es que no hay grandes novedades Nadie ha traído nada de revolucionario Pequeños productos que puedan interesar Alguna tecnología puntualmente que podemos ver a lo mejor a unos años Pero no ha habido grandes lanzamientos Xiaomi, Realme Aunque lo de Xiaomi ya estaba un poco anunciado allá Bueno, Realme también Aunque con otro nombre en China No ha habido nada especial la verdad Llevamos bastantes años así Esta es un poco la tendencia S23 Ultra o iPhone 14 Pro Me da igual el sistema operativo A ver Es su mayor diferencia Vale En todo lo demás son dispositivos que cada vez se parecen más Las pantallas son más parecidas Las baterías del Ultra este año son muy buenas Tiene un poquito más de carga rápida La cámara una hace mejor una cosa La otra hace mejor otra Si te da igual el sistema operativo Yo a mí personalmente me gusta un poquito más el S23 Ultra Pero no hay grandes diferencias Jason me pregunta Mejor cámara, Xiaomi 11T Pro o Samsung Galaxy S20 Fan Edition Para mí, en este caso sí que tengo que decir Que me gusta un poquito más el Samsung Galaxy S20 Fan Edition No hay grandes diferencias Parecen en algunas cosas Pero sí que es cierto que tenemos gran angular Que tenemos teleobjetivo La cámara delantera es mejor Tenemos mejor vídeo No sé, son como muchas pequeñas cosas Donde creo que ahí Samsung está un pasito por delante Xiaomi 12 Lite o Samsung Galaxy A53 Para mí el A53 En dispositivo en general Y sobre todo si buscas cámaras Creo que es un modelo más completo Jesús me pregunta Tu opinión personal de las cámaras de los teleobjetores plegables A ver Los plegables siguen teniendo un pequeño debe A la hora de hacer el hardware La pantalla es mucho más cara Entonces, a igualdad de precio Tiene siempre peores cámaras que el mismo producto O sea, si mañana un fabricante saca un plegable de 1.200 euros Y saca un producto, el mismo lanzamiento De 1.200 euros con pantalla normal Sus cámaras van a ser mejores Porque es el sitio donde tiene más fácil recortar Para que ese precio encaje Entonces, por ejemplo, Oppo con el N2 Flip Que es un producto que está muy bien El gran angular no está a la altura del precio Pero entiendes que hay que pagar un peaje Y que seguramente el sitio más normal de donde recortar sea ahí Es posible que el X6 Pro O el X6, el X6 más bien Tenga un precio parecido Bueno, no sé si va a haber X6 Pero bueno, en el caso de que hubiera un relevo del X5 Que sería un X6 Va a costar un precio parecido al N2 Flip Y seguramente tenga mejores cámaras De hecho, el X5 es posible que en conjunto tenga mejores cámaras que el N2 Flip O sea que pueden haber modelos que tengan una buena cámara principal Pero el conjunto global siempre va a estar por detrás del mismo precio Samsung, por ejemplo, tiene el Fold Que tiene un buen conjunto de cámaras Pero claro, está muy por detrás del S23 Ultra Y es más caro Aquí estoy contestando el de preguntas de qué queréis ver en el mobile Y aquí me dicen Oppo Find X6 Pro y los Vivo X90 Pro No he visto stand de vivo Es cierto que, bueno, he hecho bastantes cosas Todo por la misma zona, no he visto mucho Y de los X6 por ahora no tenemos ningún tipo de información Oppo Watch 3, versión global para cuándo Pues mira, no sabemos nada De hecho, creo que el Watch 2 no llegó ni versión global O sea que creo que no hay que esperar para poder ver productos así Edward Steffen me pregunta qué presentará Oppo Han presentado una serie de productos Un router Wi-Fi, alguna cosilla Yo he venido con ellos al viaje Y sí que lo hemos visto Han presentado alguna cosa así un poquito más de tecnología Más de integración Pero sí que es cierto que no hay lanzamiento importante Acaban de presentar el plegable Y no tenemos mucha más información al respecto Bueno, me he venido afuera a ver si había un poquito menos de ruido Pero hoy, en la zona donde comemos Como hace sol después de un mobile un poquito frío Está igual, ¿no? Joa me pregunta ¿Mejores opciones de cámara, batería, carga rápida y resistencia al agua Por debajo de 1000€? Pues cualquier gama alta Si encuentras un S22 Ultra, un Oppo Find X5 Pro del año pasado Un iPhone 13 Pro Max Es que el 13 Pro Max eso y carga rápida, no Algún Oppo o algún OnePlus Algún OnePlus que tenga resistencia al agua Es que claro, lo de resistencia al agua ¿Para qué lo quieres? Esa es un poco mi duda, ¿no? Pero te diría que eso Si quieres incluso algo de este año Yo lo digo siempre El OnePlus 11 me ha encantado Me parece un dispositivo súper interesante Frank me dice que quiere ver el stand de Samsung Así que vamos a grabar un poquillo de él Bueno, pues este es el stand de Samsung Aquí tienen una zona de juegos Orientado al S23 Ultra Con los Buds, ¿vale? Y muy pensado, pues ya veis, para jugar, ¿no? Ahí vais a la gente Un poco orientado en esa nueva experiencia gaming que quieren dar con el S23 La pantalla curva, enorme Y después ya empezamos con producto Empiezan con Samsung S23 Ultra En un primer momento El stand es bastante grande ¿Vale? En otros mobiles he visto como varias plantas Este año han ido una cosa un poquito más tranquila Tampoco han tenido lanzamiento gordo aquí Y ya veis, ¿no? Mucho S23 Ultra Una luz un poquito horrible, la verdad No nos vamos a engañar Muy amarilla como suele ser habitual en el stand Y con flickering Si seguimos por aquí Mantenemos S23 Ultra Pero Aquí empezamos a ver ya los pequeños ¿Vale? El S23 Espera, está un poquito quemada la imagen Por ahí Aquí tenéis El S23 Muy parecido al S22 En tamaño y sensaciones en la mano Tengo que decir que a mí es el El producto que me parece más interesante Para el público general ¿Vale? S23 Ultra Fijaros la diferencia de tamaño Y sobre todo un poco los marcos Y eso que creo que este año el S23 Ultra Es un poquito más cómodo Y el S23 Plus Espero poder probar el S23 o el S23 Plus Las cámaras son iguales Así que os traeré Os traeré algo ¿Vale? Y por aquí sigue el stand ¿Vale? Cosas suyas propias Personales Plegables por ahí Con los accesorios También Y aquí sí que tenemos ya los portátiles La nueva serie Book 3 Y algunas S8 Ultra Por ahí Algunas tablets Tenemos El Book 3 Ultra ¿Vale? Un bicho Y algún plegable Y después pues por aquí Pues nada Orientado también ya a Samsung Health Y muchas cosas de pantallas De hecho Samsung tiene un stand solo de pantallas En otro pabellón En el pabellón un poco más de tecnológicas Y de producto de desarrollo de software Y no tanto en el de producto Y aquí tenemos el SmartThings Que a mí es una de las cosas que más me está gustando De Samsung ahora mismo Toda esa idea del ecosistema La están desarrollando muy bien Llevo dos semanas con el S23 Ultra Los Buds Y probé el Watch 5 Pro en su momento Creo que ahí es donde están empezando a ser Fuertes de verdad La verdad Bueno ya he visto el stand de Samsung ¿Vale? Que está aquí Siguen congregando lo mejor Me pregunta Nando A ver A nivel de Tecnológicas Y sobre todo La parte que nosotros menos vemos Tema de consumo propio Tema de Acuerdos entre compañías Tema de Pequeñas marcas Que pues que tienen Un prototipo concreto De alguna cosa Sí O sea yo Básicamente he estado en el Hall 3 Que es bueno este Está Honor Está Samsung Está Orange Está Oppo Está al final Nokia Pero te vas al Hall 2 Y ahí pues lo que os comentaba El display de Samsung Pero enfrente está una compañía Que hace no sé qué solución De hardware Al lado de una de software Al fondo está Ericsson Huawei está en el Hall 1 Pero después hay el 4 El 5 El 6 El 7 Con cosas más pequeñitas Con cosas un poquito más grandes No tanto ya orientado A telefonía móvil como tal A producto de telefonía móvil No hay que olvidar Que esto es una feria GSM O sea de conectividad En realidad Entonces ahí hay mucho tema De 5G Mucho tema de conexión Mucho tema de no sé qué Tecnología nueva Bluetooth Es un poco donde Donde esta feria es más potente Quizás Y ahí pues sí En los otros pabellones Que yo no he ido tanto este año Es donde hay más Quizás más movimiento Me preguntan si puede ir también Cualquier persona Sí El mobile es un evento Muy exclusivo Para gente del sector Incluso para prensa A veces la acreditación Tienes ciertos problemas Aunque te dediques a esto Te ponen a hacer alguna pregunta puntual De por qué tienes esto Por qué tienes aquello Este año no lo he vivido tanto Pero otros años sí que hay gente Que lo ha vivido más Y sí que puede ir cualquiera ¿Cuál es el tema? Que no es una feria Pensada para el consumidor No es una feria de consumo Es una feria De experto No tanto para nosotros Sector Comunicación Así un poquito más de información Sino para ellos mismos Y es una feria muy cara Es una feria a la que la gente viene A trabajar mucho No es como un free tour Por ejemplo Hay una parte muy pública Aunque hay una parte también Muy de negocio Esto es una feria 100% negocio Y la entrada más barata Creo que eran por encima De 700-800 euros Y solo entras al recinto Si quieres tener alguna sala de reuniones Si quieres tener alguna cosa Si quieres comer en algún sitio Un poquito tal Se va En algunos casos Por encima de los 5.000 euros Quiero recordar Con todo Así que es cierto que Con eso tienes acceso Hasta Una zona VIP Donde Donde te trae el coche Y te deja literalmente en la puerta Mientras que los demás Tenemos que hacer cola De hecho Hacia la zona de la sala de prensa Que es donde voy Hay una pequeña entrada Que pone Entrada para Con coche VIP Así Tal cual De hecho os lo voy a enseñar ahora Vale Por aquí me preguntan Que pasa con el sucesor Del Oppo Find X6 Pro O sea X6 Pro No sabemos nada La verdad es que Yo no venía con expectativas de eso Porque la semana pasada Presentaron el N2 Flip Y no tendría sentido Que Oppo diera Diera ese salto La verdad Bueno aquí está el stand de Xiaomi Vale Aprovecho Bastante grande Tiene un pequeño corner de Poco Tiene los últimos Poco Y después tiene Mucha parte de la zona De hecho os lo voy a enseñar De la zona de Smart Solutions De hogar Vale Aquí veis Primero Exterior Patinetes Tema relojes Pulseros de actividad Y Bueno Hogar conectado Etcétera Muchas cosas También el monitor Y Los Xiaomi Y el concept de Leica Que ayer estaba ahí Una vitrina Y no sé si Seguimos hoy con él Y también el tema del robot Y el CyberDog Bueno Un stand bastante grande Con muchas cosas Que enseñar La verdad Y Sobre todo Una parte central Donde están los Xiaomi 13 El 13 El Lite Y el Pro Así que Vamos a ver Que más hay por aquí ¿Qué te ha parecido el Xiaomi Mi 13? Estoy buscando un sustituto del OnePlus 9 Ha sido completamente casual Me ha gustado mucho El Xiaomi Mi 13 Ya no hay Mi Pero creo que en este caso Es un pelín caro Creo que se ha ido un poquito de precio Para el producto que es Así que es cierto Que tiene muchas cosas De dispositivo Más caro Han subido algunas de las De las prestaciones Respecto a lo que era El dispositivo base de Xiaomi Pero son 1000 euros Y ahí No sé Yo si tienes un OnePlus 9 además Me iría por el OnePlus 11 150 euros menos A lo mejor tiene alguna cosa peor Pero es muy buen terminal O sea las sensaciones son muy buenas El uso La experiencia es realmente muy buena ¿Se espera algo de Sony Xperia? Esta va a ser rápida No No ha desaparecido la marca Pero no Ya no se meten en estas cosas Ya no compiten con los demás Van a su evento Su lanzamiento Yo no he visto nada No he visto ningún tipo de stand Otra vez me vuelvan a preguntar Si hay algo interesante Respecto a Sony No Yo no he visto nada ¿Qué tal el OnePlus 9 Respecto a autorizaciones? ¿Merece la pena? Se queda un poquito lejos ya Es un teléfono de dos años Hay que empezar ya A buscar un sustituto De ese rango de precios ¿Cuál consideras Que es el mejor teléfono Para fotografiar las estrellas Luna y cielo nocturno? Para la Luna El S23 Ultra Por el 10 aumentos óptico Para las estrellas Seguramente el Pixel 7 Pro Por el sensor El procesado y todo eso ¿Qué opinas del ranking actual De X o Mark Respecto a las cámaras de celulares? Me encanta de X o Mark De hecho Me gusta mucho la fotografía Ya lo sabéis Miro mucho para las cámaras Me fío mucho en los objetivos Pero cuando hablamos de smartphones Para mí tienen un criterio Demasiado científico Que no siempre es real para el usuario Pequeños detalles Como El laje en el disparo Otros detalles Que no tienen que ver puramente Con la reproducción científica del color Que es algo que le gusta mucho al usuario Aunque yo ahí sí que estoy muy de su lado Creo que no No son los más adecuados Y después Que ellos hacen muchas veces pruebas de estudio Y el smartphone hoy en día Con toda la parte de la inteligencia artificial La prueba de estudio no tiene sentido Porque tú puedes calibrar un teléfono Para que la prueba de estudio La prueba de estudio salga bien Más allá de que El teléfono tenga unas buenas cámaras Tú puedes calibrarlo Para que una prueba de estudio Diseñada y pensada específicamente Salga bien ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo enseñarle a mi teléfono Que cuando reconozca Una escena muy similar a la de X o Mark No procese O no haga X cosa Que después tiene que hacer Si quiero tener rango dinámico Si quiero tener más detalle Entonces ahí está el problema Por ejemplo El típico cuadro de detalle Si tú entrenas la inteligencia artificial del teléfono En que si ve un cuadro de ese estilo No suba la nitidez Que lo pueden hacer De X o Mark le va a dar más puntos Que otro teléfono Que en realidad En otro tipo de pruebas Y en la calle Va a funcionar mejor Con la cámara Como es científico Empírico Y no hay una parte Donde haya un procesado Y no hay una inteligencia artificial por detrás Me fío Del smartphone no tanto Bueno Esta me hace ilusión Y Es una Antigua compañera del colegio Que hace como Veintipico años que no veía Y justo la vi ayer aquí Que me pregunta ¿Por qué hay tan pocas mujeres en el mobile? Ojalá supiera la La respuesta Pero tengo que decir Que la tendencia Respecto al primer mobile Que hace casi diez años que vine Es bastante diferente De hecho Bueno Estoy pasando Por detrás De uno de los Standes Xiaomi Y Hay muchas más mujeres Que hombres En la parte Que tiene que ver Con comunicación Con marketing En ese apartado concreto Hay muchísimas más mujeres En algunas compañías asiáticas Sobre todo Y sí que es algo que se está notando Es cierto que cuando vamos A los cargos más altos Sigue siendo mayoritariamente masculino Pero ese rango de marketing Ese rango de prensa Ese rango de comunicación En muchas compañías asiáticas Es prácticamente un equipo 100% de mujeres Lo cual es Detalle a valorar Porque son las compañías Que van a Que van a seguir en el futuro Son las que tienen una mayor proyección ¿Qué te parece Samsung Dex en 2023? Me gusta mucho el concepto De Samsung Dex Pero sigo pensando lo mismo Me pasa lo mismo Con el iPad Pro Que estoy probando No deja de ser un sistema Muy corto Para la experiencia Que yo necesito Un ordenador Que puede ser perfecta Para un gran número de usuarios Pero quizás Choca un poco Con el tipo de usuario Que compra un Dex Un dispositivo con Dex Y que se plantea usarlo Un usuario medio No sabe eso No se lo plantea No es una funcionalidad Que para él pueda ser interesante Entonces Para mí ahí está Parte del problema Y la última De las que hice hoy por la mañana Que ya me tengo que ir Me han hecho varias Alguna de Sony otra vez Creo que es la misma persona ¿Qué teléfono usas Para subir historias? Pues mira En este mobile He subido historias Para mi cuenta Con el S23 Ultra Y para Urban Tecno Que he venido a cubrir El mobile con Urban Tecno Con el iPhone 14 Pro Cada uno tenía una cuenta De Instagram Instalada primaria Que tenía activada Si no tenía que cambiar Entre cuentas Así que bueno Ahí ya lo sabéis un poco Ha sido un vídeo bastante largo Y voy a hacer una cosa Que no debería hacer Voy a ir Por el pasillo central A la sala de prensa Para que veáis un poco La gente que hay Voy a coger el micro así A ver si no Si no tiene mucho volumen Intentando que no Que no se meta mucho ruido De fuera Para que veáis un poco Como es el mobile Y hoy ya es miércoles A las 12 Los europeos ya están comiendo O sea hay menos gente Que el lunes a las 10 y media De la mañana ¿Vale? Pues esto es lo habitual Muchos kilómetros Muchos paseos Muchas colas Mucho esperar No es lo que era Hace unos años De 5 o 6 lanzamientos interesantes Pero sí que es cierto Que es esto Y ahora ya os digo Ya visteis el plano de fuera Ya había gente comiendo Así que Bueno Es un poco lo que Lo que hay Y voy a aprovechar Para despedirme Ya que vine Al mobile Y estuve mucho con ellos Fui a la presentación Y tal Delante de El stand de Oppo Que me han tratado Super bien Así que Nada Espero que os haya gustado Este preguntas y respuestas Un poquito improvisado Espero que Que cualquier cosa Me sigáis por Instagram Para futuros vídeos Y me veis sin darle like Suscribiros Y nos vemos Muy pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video